Cuando de sectas hablamos, siempre se nos viene a la mente la figura del mal. Hay muchas historias que se cuentan y en cierto modo parecen de ficción, pero hay una que ocurrió en Colombia y fue verídica. El objetivo de la misma era encontrar oro. El caso de hoy está plagado de maldad. Pocas veces se ha visto tanta hazaña contra alguien tan inocente. Toda una comunidad se vio afectada por la desaparición de un niño, que era conocido por la gran mayoría de los habitantes, y su desaparición terminó de una manera en la que nadie esperaba. Todo el pueblo, la ciudad y Colombia se vio estremecido por lo que sucedió. Todas las piezas del rompecabezas de la desaparición de Maximiliano se fueron juntando y la imagen que se formó en torno al hecho fue oscura y maligna. Fragmentos de la noche Maximiliano Tavares era pequeño y vivía feliz con su padre. Sin embargo, aunque varias fuentes no se ponen de acuerdo ni detallan qué fue lo que pasó, el papá del niño falleció. El pequeño tenía seis años y fue entonces que pasó a vivir con su abuela paterna por un breve tiempo. Y también tuvo una vida feliz allí, con dos mujeres que lo querían mucho, su abuela y su tía. Todo transcurría perfectamente hasta que en 2022 Sandra, su madre, solicitó su custodia. La obtuvo y apenas lo hizo. Se llevó a Maximiliano a vivir con ella en Remedios, un pueblo minero ubicado en Antioquía, Colombia. Algunos vecinos que vieron la llegada del pequeño más tarde contaron que era como que no quería entrar. Al llegar se quedó parado en la puerta, como si algo le diera miedo. Sin embargo, la madre no dudó y lo hizo entrar por la fuerza. Era hora de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, Maximiliano no era el único al que no le gustaba la casa. Muchos vecinos decían que se sentía un ambiente tenso al pasar, que esa casa daba mala espina. Y las cosas se ponían peor de noche, después de las 12, cuando se escuchaban extraños rituales que sucedían en ese lugar. No obstante, a pesar de todo esto, nadie sospechaba lo que estaba a punto de pasar. El 21 de septiembre de 2022, por la tarde, Sandra, la madre de Maximiliano, reportó a la policía la desaparición del chico de seis años. Dijo que a eso de las 8 de la mañana, lo había visto por última vez. Le había pedido que fuera a uno de los negocios cercanos, a buscar arepas para desayunar. Lo había acompañado hasta la puerta y lo había visto caminar hasta la esquina. Como pasó un rato y no volvía, salió a buscarlo. Los negocios de la zona estaban cerrados y no había rastros de su hijo. Ese mismo día, con ayuda de los vecinos, comenzaron a buscar a Maximiliano. Recorrieron el pueblo entero, pero no lograron dar con nada, ni siquiera una pista. En ese momento, las cosas empezaron a tornarse extrañas. A la tragedia se le sumaba un dato importante. Muchos vecinos dijeron que mientras intentaban dar con el niño, Sandra, la mamá, se mostró muy poco afectada por la situación. Y además, su pareja ni siquiera participó de la búsqueda. Los vecinos rezaban y realizaron vigilias, pasando la noche sin dormir, pidiéndole a Dios que el pequeño apareciera sano y salvo. Otra vez más, Sandra y su pareja tampoco participaron. La policía también notó conductas raras en la madre y empezó a sospechar de ella. Sus declaraciones no coincidían en algunos puntos. Por otro lado, los maestros de la escuela a la que iba Maximiliano informaron que hacía 15 días, que el chico no se presentaba en el lugar. Por eso, las maestras habían decidido llamar a Sandra para preguntarle por el chico. Ella atendió y les dijo que estaba enfermo. Pero para esa fecha, el chico ya estaba desaparecido. La policía también escuchó los rumores del barrio. Muchos decían que en la casa de Maximiliano su familia realizaba brujería. Esto no era demasiado extraño. El pueblo era minero y, como costumbre, todos los mineros eran muy religiosos o supersticiosos. Muchos se encomendaban a la virgen o a Dios para que les fuera bien en sus tareas. Pero acá se notaba la distinción. La familia de Maximiliano se encomendaba a otros seres espirituales. Los vecinos dijeron que eran parte de una secta, que era gente muy particular. Por otro lado, la mayoría de la gente del barrio decía no haber visto Maximiliano caminar hacia los negocios la mañana del 21 de septiembre. Pero sí recordaban haberlo visto el día anterior. ¿Dónde? En una de esas motos que tienen tres ruedas. Y en el lugar. Las llaman motocarro. En ese momento, el niño iba con su madre, su padrastro y otro hombre al que apodaban orejas. Según ellos mismos habían dicho, estaban yendo al municipio de Segovia, que quedaba media hora de remedios. Las cosas se tornaban raras, mientras la búsqueda continuaba sin ninguna novedad. Tanto era así, que el gobernador ofreció una recompensa de 60 millones de pesos colombianos, para quien aportara datos que ayudaran a dar con el niño. Sin embargo, todo iba a cambiar. Y el caso iba a dar un vuelco terrible. De pronto, surgió una nueva pista. La policía tenía un dato que hasta ese momento no había aparecido. Había un testigo. Era un hombre que también trabajaba de minero. Vivía por la zona y comenzó a hablar. Dijo que conocía a Maximiliano y que también conocía bien a su familia. Contó sobre las actividades que realizaba Fabio Carmona, la pareja de la madre del niño desaparecido y varios miembros del grupo familiar cercano del pequeño. Dijo que pertenecían a una secta llamada Los Carneros. El nombre de este hombre era Freddy Henao y contó su propia experiencia, porque él también había participado de la secta y de los rituales. Todo había empezado cuando el líder de la secta le había preguntado si quería conocer un ser de luz. Para encontrar a ese ser de luz, Freddy vio a Fabio muchas veces y fue conociendo a quienes integraban la secta. Así fue que se encontró con la abuela de Maximiliano, llamada Tamaris Pérez, y a su pareja, Fabián González, que según Freddy, también era parte de la secta. Había otras dos personas con quienes se reunían para practicar estos ritos. Robinson Arboleda, a quien llamaban Orejas, y Susana Ceballos, su pareja. Freddy mostró cicatrices que tenían las muñecas en la espalda y en el pecho, hechas con cuchillos al rojo vivo y con sopletes de minería. Eran terribles las marcas. También contó que eso se lo hacía Fabio para protección, y habló de cómo le habían puesto agujas en los genitales. En otras ocasiones, Fabio los incitaba a tener intimidad grupal. La excusa era que hacían todo eso para conseguir oro. Pero como pasó el tiempo, y no lo lograron, Freddy dejó la secta, que además se ponía cada vez más violenta. Un año después, Fabio llamó a Freddy por una razón especial. Quería que volviera al grupo porque tenía que sacarle un demonio a un niño. Según lo que el propio Fabio Carmona contó, había recibido un mensaje de uno de sus dioses, que le advertía de un espíritu maligno, que estaba metido en el cuerpo de Maximiliano. Esto era lo que los retrasaba, y no los dejaba encontrar oro. Por lo tanto, había que sacar ese espíritu del cuerpo del niño. Sin embargo, el método por el que iban a hacerlo, no se lo dijo a él, pero según parece, se lo contó a la madre, que no hizo nada por detenerlo. Fabián dijo que la única manera de sacarle al demonio, era a través del dolor, y por eso, se dispusieron a hacer el ritual, en una casa alejada para torturarlo. Claramente, era un grupo violento y sádico. Freddy, el testigo fundamental en la búsqueda de la verdad, siguió hablando, y gracias a sus declaraciones, los investigadores pudieron obtener órdenes de arresto para seis miembros de la secta. Entre los detenidos, se encontraba la madre del niño, la abuela del niño y el padrastro. Orejas, al ser detenido, recalcó que Fabián había dicho que era el espíritu que tenía el cuerpo del niño, el que hacía imposible que encontraran oro. Ese era el objetivo de esa entidad, no dejarlos encontrar lo que ansiaban, y por eso, tuvieron que proceder a sacárselo del cuerpo. Orejas contó que Fabio, lo mandó a buscar varas de madera de los árboles, para golpear al niño. Con una crueldad casi infinita, le pegaron tanto con las tres primeras varas, que tuvo que mandarlo a buscar más. Orejas trajo siete más, que también fueron usadas contra el pequeño. Para que no se escucharan los gritos del niño, ponían música muy fuerte. En ese lugar también estaba la madre del niño, que después declararía, que estaba atada y amenazada, y nunca pudo hacer nada por salvarlo. Pero nadie cree en eso. Estuvieron tres días enteros pegándole al pequeño Maximiliano, que sufrió un deseso lento y atroz. El día dieciocho, según contó después la propia madre, todavía respiraba, pero se encontraba como en estado de coma. El veinte, el chico ya no respiraba. Orejas y Fabio salieron con el cuerpo y volvieron el día veintiuno por la mañana. Fue entonces que Fabio, según Sandra, la madre del niño, le dijo que inventara la historia que ella después le contó a la policía. Cuando por fin, gracias a los dichos de Freddy, los arrestaron a todos. Fabio Carmona reaccionó de una manera muy particular al ser apresado por la policía. Empezó a emitir sonidos extraños y fingió que se desvanecía mientras estaba sentado en una silla. Todo esto fue captado por el celular de uno de los oficiales. Algunos creían que estaba poseído. La policía tuvo que proteger a Sandra porque querían lincharla. Todos negaron que habían participado, pero fueron acusados de haber hecho desaparecer al menor. Se registraron las casas de los implicados. Ahí se encontraron libros de brujería, un muñeco vudú, oraciones de la práctica de rituales y siete teléfonos celulares. Más tarde, llevaron a la policía al lugar en el que lo habían enterrado. El 27 de octubre de 2022, encontraron un pequeño cuerpo en Cuturú Alto, una zona montañosa de Segovia. El cuerpo de Maximiliano fue llevado al Departamento de Medicina Legal. Después de una serie de análisis llevados a cabo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 27 de octubre de 2022, pudieron confirmar que el cuerpo encontrado, 36 días después de haber sido reportado como desaparecido, correspondía al pequeño Maximiliano. Presentaba signos de tortura brutal en todo el cuerpo. Y la causa de su fallecimiento había sido un traumatismo cráneo encefálico que le provocaron con un objeto contundente. El sangrado interno en el cerebro provocó su deceso. Dos de las personas arrestadas por haber colaborado con la policía ya fueron condenadas. Se trata de Lorejas, el criminal llamado Robinson Arboleda y su pareja Susana Ceballos, a la que llamaban la sumisa. Orejas fue condenado a 40 años y 10 meses de prisión, mientras que la sumisa recibió una sentencia de 5 años y 8 meses. Los crímenes imputados a los involucrados incluyen desaparición forzada agravada, tortura y homicidio agravado, entre otros. A pesar de las terribles acusaciones, Tamaris Pérez Escalante, alias Mari, abuela del menor y su compañero sentimental, Fabián Alberto Monsalve, alias Meditador, fueron liberados. Así lo determinó el juez al finalizar el debate público del juicio oral. Esto fue determinado, ya que las pruebas presentadas por la fiscalía no eran concluyentes sobre su participación directa en el crimen. Por supuesto, nadie tomó bien esta noticia, por lo cual más tarde, todos fueron encarcelados y desde las penitenciarías correspondientes esperan el momento a que se les lleve a juicio. Cabe destacar que Fabio Carmona, en caso de ser hallado culpable, deberá enfrentar una condena de 60 años de cárcel. Por otro lado, también le tocará una condena ejemplar a la madre del pequeño, que por supuesto, niega que ella participó del hecho. Aunque muchos creen lo contrario, no cabe duda que las creencias en seres demoníacos y espirituales pueden llevar a las personas a cometer actos inimaginables. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.